Vayamos básicamente al efecto de los glucocorticoides. ¿Cuál es el efecto del glucocorticoide? En forma resumida, aumentar la glucosa en sangre, como se ve ahí. ¿Por medio de qué? De aumentar la gluconeogénesis, producir glucosa de otras moléculas que no son carbohidratos. Proteólisis, romper proteínas. Y lipólisis, romper las grasas. Entonces, al final tengo glucosa aumentada. Entre otras cosas más, tenemos que disminuye la utilización de la glucosa, disminuye la resistencia de la insulina, inhibe la respuesta inmune. ¿Cómo? Regulando la producción de linfocitos TH1 y TH2. O sea, básicamente va a aumentar la producción de linfocitos TH reguladores. Y los reguladores van a hacer que disminuyan los otros TH. Luego tenemos el efecto que es inhibir la respuesta inflamatoria a través de la lipocortina. ¿Qué es la lipocortina? Es el cortisol que ha ido a la grasa. En el tejido celular subcutáneo, ahí va el cortisol y se transforma en lipocortina. ¿Y qué hace la lipocortina? Inhibe a la fosfolipasa A2. ¿Y qué hace la fosfolipasa A2? Saca ácido araquidónico de la membrana para producir después prostaglandinas. O sea, estoy haciendo el efecto del AINE, pero desde más arriba. Porque el AINE, ¿dónde hace? En la COX, pues. ¿No es cierto? En cambio, el cortisol lo hace desde la fosfolipasa A2. Por lo tanto, inhibe no solo la producción de prostaglandinas, sino también de leucotrienos. Entonces, tengo mejor efecto. Por otro lado, estabiliza la membrana del lisosoma. Recuerden, el lisosoma es importante en inflamación. Pero, en el macrófago, en el neutrófilo, en todas estas células. Entonces, ahí, ¿qué hace el cortisol? Estabiliza la membrana. Entonces, es difícil que el lisosoma se rompa y libere todas sus enzimas inflamatorias. Luego, aumenta la sensibilidad vascular de catecolaminas. Por eso, los pacientes con Cushing tienen hipertensión. No, inhibe la formación de hueso. ¿Por qué? Inhibe al, no, no inhibe, más bien lo estimula. Estimula al osteoclasto. ¿Y el osteoclasto qué hace? Resorción ósea. Entonces, está liberando calcio fuera del hueso, ¿no? Hacia la sangre. Aumenta el filtrado glomerular en pequeña cantidad porque el cortisol, el glucocorticoide, tiene cierto efecto de mineralocorticoide. Y disminuye la duración del sueño REM, entre otras, otros efectos en el sistema nervioso central. Y hay varios efectos que no están muy bien definidos. Tiene que ver con el apetito y demás, ¿no? Pero uno de ellos, por ejemplo, es alteración del sueño. Bueno, son acciones del cortisol excepto, o sea, no es. ¿Supreme la inflamación? Claro, eso hace, hemos visto. ¿Empleo de la grasa como fuente de energía? Sí, porque hace lipólisis y al final produjo energía de ahí. ¿Inestabilidad de las membranas lisosomares? No, más bien que hemos dicho, las estabiliza para evitar la inflamación. Esa sería la respuesta hasta el momento. ¿Aumento de la concentración de glucosa sanguínea? Sí, libera glucosa por todo sitio, ¿no? ¿Y degrada proteínas de varios tejidos? Sí, porque hace proteólisis, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta estaría en la inestabilidad de las membranas lisosomales. La aldosterona, en resumen, porque la vamos a ver en nefro también. La aldosterona tiene su efecto en el núcleo, ¿no? Como hemos dicho, es una hormona que tiene receptores nucleares, ¿ya? Entonces, la aldosterona, acá también está el cortisol, pero la aldosterona ingresa hasta el núcleo, hasta los receptores de aldosterona y expresan, aumentan la expresión génica, ¿no? Como consecuencia de esa expresión génica, ¿qué tengo? Expresión de diversas proteínas. Y esas proteínas que son conformadores de diversos transportadores y bombas. Sobre todo el canal epitelial de sodio, canales de potasio, como el ron y otro más, y las bombas de sodio y potasio. Por lo tanto, el efecto neto de la aldosterona, ¿cuál es? Porque he expresado todos esos transportadores. Es reabsorber sodio y secretar potasio, ¿no? Ese es el efecto de la aldosterona en resumidas cuentas. Aparte de secretar potasio, puede aumentar también la secreción de hidrogeniones. Vamos al otro eje, el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Que comencemos mixto, varón y mujer, es casi lo mismo hasta cierto punto, ¿no? Recién nacidos, ninguno de nosotros produce GNRH. Ya la GNRH es inhibida. Va a comenzarse a producir la GNRH en el hipotálamo en la pubertad. Y ahí tengo una actividad pulsátil otra vez, ¿no? Es importante la actividad pulsátil en todas nuestras hormonas. Ya, sobre todo en esta. Si yo no tengo pulsatibilidad, no tengo buen eje. Ya. Tanto así, si yo quiero inhibir la producción de estrógenos, ¿qué puedo hacer? Le doy al paciente GNRH. ¿No? Le doy una ampolla de GNRH y la GNRH está siempre en un mismo valor. No hay actividad pulsátil, estoy inhibiendo el eje. ¿Ya? Entonces es importante pulsatibilidad. ¿Y cuándo comienza la pulsatibilidad? En la pubertad. Entonces ahí voy a comenzar. Tengo algunos estimuladores, como por ejemplo el olfato, ¿no? Y la visión. Se dice que en la mujer es más importante el olfato. Y en el varón la visión, estimulando este eje. También tenemos la noradrenalina que se produce en la amígdala cerebelosa. Esto lo pongo porque en alguna pregunta de banco dice, ¿cuál de las siguientes aminas biógenas estimula a la GNRH? ¿Cuál es la amina biógena que estimula a la GNRH? Es la noradrenalina. Y esa es la respuesta a esa pregunta de banco. ¿Quién inhibe? Ya hemos visto, ¿no? La prolactina, ¿no? La prolactina inhibe a este eje. Por eso que la mujer que está dando de lactar está sin menstruar, ¿no? Porque tiene inhibido el eje. También la glándula pineal produce esta hormona que es la hormona o neurotransmisor, por en cierto sentido, es la melatonina. La melatonina inhibe el eje. Entonces, una vez que el hipotálamo es estimulado, se produce la GNRH, ¿no? La hormona liberadora de gonadotrofinas. Y las gonadotrofinas se van a producir en el hipotálamo, en hipófisis anterior, perdón. La LH y la FSH. Y esto sí en varón. La LH, ¿a dónde va? A las células de Leidic, ¿no? L con L, L con L. LH, Leidic. ¿Y las de Leidic, qué van a producir? Testosterona. ¿Ya? Básicamente eso. Entre otras cosas. Y la FSH, en mujer, ¿qué es? Pues así le llamamos. Folículo estimulante. Pero los varones no tenemos folículos. ¿Qué tenemos? Espermatozoides. Entonces, acá básicamente la FSH va a ir a las células de Sertoli para favorecer la espermatogénesis. ¿No? La espermatogénesis. Lo veo mejor acá. Es lo mismo. Pero acá tenemos la célula de Leidic. Ya hemos visto qué hace. Y acá vemos mejor la célula de Sertoli. ¿No? La FSH agoniza esta célula de Sertoli y la célula de Sertoli va a hacer diversas funciones. La primera es estimular la espermatogénesis. ¿No es cierto? La otra es producir la inhibina. ¿Quién produce la inhibina en el varón? Las células de Sertoli. De ahí también tenemos que estas células producen las proteínas que se unen a andrógenos. Los transportadores de andrógenos son producidos por las células de Sertoli. Y no está acá, pero se puede intuir. Las células de Sertoli conforman la barrera hematotesticular. ¿Ya? Recuerden que el espermatozoide no puede estar libre. ¿Por qué? Se pueden crear anticuerpos contra el espermatozoide. Entonces, ahí en el testículo hay un santuario para el espermatozoide. ¿Que se rompe cuándo? Cuando hay parotiditis, por ejemplo. Si inflama el testículo y comienzan pues a haber contacto, comienza a haber contacto de espermatozoide con la sangre. Entonces, la célula de Sertoli conforma esa barrera hematotesticular. Ahí están las funciones para redondear. Leydig, testosterona, Sertoli, espermatogénesis, producen inhibina, proteína transportadora de andrógenos y conforman la barrera hematotesticular. En varones, ¿cuáles son las células que producen inhibina? ¿Cuáles serán? Las células de Sertoli, ¿no? Sertoli. La célula de Hito ya la vimos en gastro, ¿no? ¿Qué hacía la célula de Hito? Célula estrellada almacena grasa. Y en patología se transforma en un miofibrilasto y produce colágeno y hace cirrosis, ¿no? Está en el espacio de DICE. La célula de Leydig produce testosterona. La célula de Panet, ¿qué produce? Lisocima en las criptas de Lieberkund. Las placas de Peyer, ¿no? Y las células intersticiales de Cajal, ¿qué son? Son los marcapasos gastrointestinales, ¿no? Son células marcapasos. ¿En qué tipo de células se produce principalmente la testosterona? Una pregunta bien sencilla de 2016. ¿Quién era? La célula de Leydig. Leydig. Si es testosterona, es Leydig. ¿Por efecto de quién? De la LH. Ahí está la síntesis de andrógenos. Esto es en el testículo. El testículo no tiene estas enzimas, por lo tanto no va a producir aldosterona y cortisol, pero sí tiene esta enzima, la 17-beta-hidrosesteroide-deshidrogenasa, que transforma la andostenidiona, que sí se producía pues en la corteza adrenal, y se va, en este caso, a transformar en andostenidol y testosterona. Entonces, gracias a que el testículo tiene esta enzima, produce testosterona. Y en la periferia hay otra enzima, que es la 5-alfa-reductasa, que va a transformar testosterona en dihidrotestosterona. Entonces, ahí tenemos los dos andrógenos más importantes, testosterona y dridotestosterona, y ahí están sus funciones, ¿no? Testosterona, en la embriogénesis y en el feto, diferenciación de epididimo, del conducto deferente, vesícula seminal, incrementa la masa muscular, interviene en el brote y crecimiento puberal, en el cierre epificiario, crecimiento del pene, en la voz grave, en la espermatogénesis, y contribuye con la límite, ¿no? En cambio, la dihidrotestosterona, en la embriogénesis, diferenciación del pene, escroto y próstata, o sea, durante la embriogénesis, es importantísima. Después ya no mucho, porque contribuye con la distribución del vello, el patrón de alopecia masculina, ¿no? La actividad de las glándulas sebáceas y el crecimiento de la próstata. Entonces, como que en el adulto ya no nos sirve mucho, más bien nos causa perjuicio. Es más, yo inhibo dihidrotestosterona, ¿para qué? Para tratar hiperplasia venisne próstata, ¿no? Por ejemplo, se usa el duasteride, ¿no? Ese es un inhibidor de qué? De 5-alfa reductasa. Entonces, si yo inhibo, pues, a la 5-alfa reductasa, ya no tengo dihidrotestosterona, por lo tanto, disminuyo el crecimiento próstático, ¿ya? Y si quiero, bueno, esto ya no se usa, había antes finasteride, otro inhibidor que iba para el tratamiento de la alopecia, ¿no es cierto? Que no es tan efectivo tampoco. Ahí tenemos la mujer, ¿no? Lo mismo, hipotálamo, hipófisis anterior, se producen también FSH y LH, pero el blanco es otro. La FSH, ¿a dónde va? A las células de la granulosa y la LH va a las células de la teca, a la teca interna, ¿ya? Acá tenemos nuestro folículo ovárico, ¿no? Este es folículo ovárico y es un folículo más o menos maduro. ¿Por qué? Porque tiene antro, ¿ya? Los folículos primordiales son más chicos y no tienen este antro, ¿ya? El folículo, ¿qué tiene? Su teca, ¿no? Teca externa, teca interna. Ahí hay células, es una cubierta. Debajo de la teca están las células de la granulosa, ¿ya? Y debajo de las células de la granulosa está el óvulo recién, ¿no? El ovocito, el ovocito. Y ese ovocito está rodeado por la famosa zona pelúcida, ¿no es cierto? Perdón. ¿Cómo es esto? No, no, más arriba. Ahí no más. Ahí yo lo regulo. Ahí está. Entonces, ahí tenemos la zona pelúcida. Esta es la zona pelúcida que está envolviendo a la ovocito, ¿no? Y esa zona pelúcida es importante porque no deja pasar bien al espermatozoide. El espermatozoide para pasar esa zona pelúcida, ¿qué hace? Su reacción acrosómica. Recuerden que durante el ascenso del espermatozoide por el útero y las trompefalopios se está capacitando en la parte final de la maduración en sí del espermatozoide. ¿Y qué incluye esa capacitación? Formación de la acrosoma. Esa organela que tiene ya la urinidasa y otras sustancias que pueden degradar la zona pelúcida. Entonces, cuando ya ha ovulado la mujer, sale ese osito, llega el espermatozoide y si tiene un acrosoma, se va a unir, se va a dar la reacción acrosómica y va a penetrar. Si no, no puede penetrar, ¿no? Entonces, acá nos hemos ubicado primero cuáles son las células granulosas, las células de la teca y vemos ahora, pues, la FSH, ¿a dónde va? A las células de la granulosa. ¿Y qué producen las células de la granulosa? Van a producir básicamente estrógenos, porque acá hay aromataza, que transforma la testosterona en estrógenos. Y el equivalente de la producción de inhibina se ve acá, pues, en mujer, ¿quién produce inhibina? La célula de la granulosa. ¿En varón, quién era? La célula de la acércola. En mujer, la célula de la granulosa. Por otro lado, la LH va a las células de la teca interna, básicamente a la interna. Y acá en la teca interna se produce progesterona, y después de progesterona, ¿qué se producía? Andrógenos. Y ahí se puede producir testosterona. Y este andrógeno sale de la célula de la teca, migra a la célula de la granulosa, y ahí que hay aromataza, se transforma en estrógenos. Entonces, ¿quién produce andrógenos? Teca. ¿Quién produce progestágenos? Teca. ¿Quién produce estrógenos? Granulosa. ¿Quién produce inhibina? Granulosa. Lo mismo se ve acá, solo que acá están las reacciones. Miren, esta es la célula de la teca, por el efecto de la LH. Tenemos que el colesterol se transforma en pregnenolona, progesterona, y puede salir como progesterona, o puede transformarse en andrógeno, la testosterona. La testosterona y la androstenediona viajan a la célula de la granulosa, y ahí, por efecto de la aromataza, se transforma en estrona y estradiol. Los estrógenos más importantes en la mujer. Bueno, ahí tenemos las reacciones, que ya las hemos visto antes, pero para precisar, no tenemos en el ovario 21-alfa-hidroxilasa y otras enzimas, por eso no se produce cortisol y aldosterona acá, pero hay aromataza. La aromataza, al final, transforma en estrona y estradiol. El más importante es el estradiol, está en mayor cantidad. Y la importancia está ahí del hígado. El hígado, ¿qué hace? Inactiva estrógenos. Y transforma tanto estrona y estradiol, y los transforma en estriol. ¿Qué es el estriol? Un estrógeno que no tiene mucho efecto. Su efecto es 100 veces menos que el estradiol. O sea, lo está inactivando. Y yo les dije, pues, en gastro, ¿qué pasa cuando no hay hígado? El hígado es el que inactiva estrógenos. Si no hay hígado, tengo más estrógenos. Y entonces el cirrótico tiene hiperestrogenismo. Efectos de los estrógenos. Intervienen las características sexuales secundarias, el crecimiento del folículo ovárico, motilidad de las trompas uterinas, hace el moco cervical más fluido y alcalino, más filante, aumenta la producción del glucógeno vaginal. Y eso es importante porque el glucógeno vaginal, ¿de qué sirve? Es el alimento para los lactobacilos. Y los lactobacilos no dejan que crezcan otras bacterias en la vagina, ¿no? Después tenemos que el estrógeno hace que las células del epitelio vaginal se tornen cordificadas, aumenta el flujo sanguíno-uterino, aumenta las fibras uterinas, las vuelve más sensibles a oxitocina. Y hay dos feedbacks importantes. El estrógeno sube y hace feedback negativo con el FSH, ¿no? Y un feedback positivo con el LH, ¿ya? Entonces, baja el FSH y aumenta el LH. Y ese pico de LH es importante ¿para qué? Para la ovulación. Antes de la ovulación, 24 horas antes, hay un pico de LH. ¿Y quién ha hecho posible el pico de LH? Un pico estrogénico, ¿no? También tenemos que aumenta el geotensinógeno, la proteína fijadora de hormona tiroidea, hace cierre epificiario, aumenta la libido, hace crecimiento de los ductos mamarios, pigmentación de la areola. No produce leche, pero interviene en algo, ¿no? Produce retención de agua y sal, disminuye el colesterol, hace vasodilatación, básicamente estimulando óxido nítrico, ¿no? Y disminuye la acción de los osteoclastos. Eso es importante. Ya vimos, el cortisol estimulaba al osteoclasto, ¿no? En cambio, el estrógeno inhibe al osteoclasto, permitiendo mayor mineralización ósea. Progesterona va a estar en la segunda fase, en la fase secretaria del útero, al moco lo torna más espeso y celular, tiene efecto antiestrogénico en las células miometriales, ósea, el estrógeno mueve al útero, ¿no? Pero si hay progesterona, no se va a mover, ¿no? Está inhibiendo ese efecto estrogénico. Interviene también en el desarrollo de los lóbulos y albolos mamarios, básicamente en función secretora, tiene efecto térmico, ¿no? Recuerden que una mujer en la segunda mitad del ciclo tiene 0,4 grados centígrados más, ¿no? Y una gestante también tiene un poco más de temperatura. Esto es por la progesterona. Estimula la respiración y también a grandes dosis tiene efecto naturético. La 17OH progesterona es secretada fundamentalmente por, esto está hablando básicamente de la mujer, ¿dónde produzco progesterona? ¿En qué célula? Granulosa teca, era teca, porque la granulosa era estrógeno, estoy hablando de progesterona, entonces teca. ¿Y qué teca era? ¿Qué les dije? La teca interna, porque la externa es básicamente envoltura. La interna, si bien es envoltura, ya tiene la función de producción, ¿no? Entonces es importante. 2015-2. Ahí está en resumidas cuentas el ciclo menstrual. Día 0 de la menstruación, ¿qué tenemos? Que va a ir aumentando progresivamente el FSH. Poquito, pero está aumentando. ¿Y qué hace ese FSH? El FSH hace posible que un grupo de folículos sea estimulado, ¿no? Un grupo de folículos se va a estimular entre 10 y 12 en cada ciclo. Entonces van a ir creciendo, pero uno de ellos va a tener la preponderancia, va a inhibir al resto y uno va a crecer, ¿no? Y va a desarrollar autonomía. Entonces ese folículo, ¿qué va a tener? Granulosa, células de la teca. Y las células de la granulosa van a comenzar a producir, ¿qué cosa? Estrógenos, ¿no es cierto? Entonces el estrógeno va a subir a continuación, ya porque el folículo se ha independizado, digamos. Ya, entonces tengo producción de estrógenos. Y hemos dicho que un pico de estrógenos, ¿qué ocasionaba? El pico de LH, que se va a dar antes de la ovulación. Y se da la ovulación. ¿Qué queda en el ovario? Sigue quedando el folículo, porque solo salió el óvulo, ¿ya? Solo que ya no se llama folículo. ¿Cómo se va a llamar? Cuerpo lúteo. Entonces el cuerpo lúteo es lo mismo, solo que no tiene óvulo. Entonces tiene células de la teca y tiene células de la granulosa. Entonces ahí, este cuerpo lúteo va a seguir produciendo estrógenos y progestágenos, pero sobre todo progestágenos, que no había producido antes. Entonces ese cuerpo lúteo, ya produce esos progestágenos y estrógenos. Un segundo pico estrogénico. Esa es la segunda fase. Entonces en esta fase, pues, el útero va a crecer y se supone está esperando a la anidación. ¿No es cierto? El óvulo fecundado. Pero como el óvulo no se va a fecundar, ¿qué va a pasar? El cuerpo lúteo comienza a degenerar y se transforma en cómo, ¿en qué cosa? En cuerpo albícanos. ¿No? Entonces ya no va a haber células de la granulosa, ya no va a haber células de la teca. Entonces va a comenzar a disminuir progestágenos y estrógenos. Lo que hace algo, vasoconstricción en los vasos del útero. Haciendo que todo lo que ha crecido, se muera. ¿No? Y se da el sangrado menstrual. Para luego comenzar de nuevo el ciclo. En resumidas cuentas, ese es el ciclo menstrual. El pico máximo de elevación de LH en el ciclo menstrual se debe a retroalimentación positiva por, era LH. ¿No? No, perdón, LH por estrógeno. Cuando sube el estrógeno, baja FSH y sube LH. Recuerden eso. Entonces ahí sería estrógeno. ¿Qué pasa en la menopausia? Les diré que ya alrededor de los 30 años, la mujer comienza a tener menos flujo en el ovario. El flujo sanguíneo comienza a disminuir. Por lo tanto, ya llega menos FSH y LH al ovario. Van pasando los años y algo más se agrega. Se agrega que los receptores de FSH y LH se tornan resistentes y ya no hacen efecto. La LH y la FSH ya no hacen efecto, pues, como debe ser. El cuerpo, para tratar de compensar, ¿qué hace? Como no hay efecto de LH y FSH, ¿qué hace? Aumenta la producción de LH y FSH. Eso es lo que se ve en la premenopausia. ¿No? Miren cómo está aumentando. Y sigue aumentando. Los dos siguen aumentando hasta que llega un punto ya en la posmenopausia que el LH baja un poco y se estabiliza. El FSH subió y se estabiliza. Y tengo ya valores en una inversión de FSH-LH. ¿No? Porque estaban subiendo a la par, pero después comienza a bajar el LH. Eso se ve en la posmenopausia. Ahora, como no hace su efecto, la FSH y LH no hacen su efecto, ¿qué voy a tener? La disminución progresiva de los estrógenos. ¿No? Miren cómo van bajando. Y lo que es importante ver, en la premenopausia, el estradiol era el estrógeno más abundante. ¿No? En la premenopausia. Pero en la posmenopausia baja tanto que el estrógeno es el más abundante. Ya. Si bien ambos están bajos, sí, están bajos, pero esa pequeña producción, esa predominancia de estrona. Ya la estrona es sobre todo el estrógeno de la posmenopausia. ¿Cuál es la hormona que predomina en la posmenopausia? ¿Cuál era? Estrona. ¿No? El estrógeno, el nada, androstenedona peor, dihidroepia, androstenedona, no la tiene la mujer. Entonces, básicamente, es la estrona. Ya, 2014-1. La placenta es un lugar donde se producen hormonas. ¿Ya? La placenta tiene varias hormonas y miren, como pueden ver, la primera hormona que se produce ahí es la hormona beta-HSG o la hormona gonadotrofina colónica humana. ¿Cuál es la función de la beta-HSG? Aparte de diagnosticar embarazos. ¿No? La función es preparar la esteroidogénesis. O sea, prepara el camino para que se produzca después esteroides. ¿Qué esteroides? Estrógenos y progestágenos. Esa es la función de la beta-HSG. Entre otras cosas, después ya, en el segundo y tercer trimestre, miren cómo va aumentando progestágenos y estrógenos. Estrógenos, ¿qué hace? Ya hemos visto. Aumenta la excitabilidad del músculo uterino. Aumenta la unión entre músculo y músculo y aumenta el tamaño. O sea, hipertrofia el músculo. Ya lo está hipertrofiando. Si bien está creciendo y está aumentando la unión, el efecto excitador todavía está inhibido. ¿Por qué? Hay otra hormona que está creciendo junto al estrógeno, es la progesterona. La progesterona hemos dicho que inhibía el efecto excitador del estrógeno. Entonces, mientras haya progestágenos, el útero no se va a contraer. O si se va a contraer, va a tener contracciones tipo las contracciones de Braxton-Hicks que son leves. ¿No? No son intensas. Pero eso sí, el estrógeno va a estar haciendo hipertrofia y aumento de uniones. En el momento del parto hay una señal biológica que disminuye súbitamente el progestágeno. ¿Ya? Súbitamente el progestágeno cae. ¿Y eso qué hace posible? Que el estrógeno esté sin inhibición y va a actuar a sus anchas. Entonces, va a comenzar a contraer el útero. Es más, va a aumentar la actividad de oxitocina. Entonces, voy a tener el parto. Otra hormona, la hormona liberadora de corticotropina. O sea, esta no se produce en el hipotálamo, se produce en la placenta. ¿Para qué? Para producir ACTH. ¿No? ¿Y qué hace el ACTH? Produce cortisol, pues. ¿Pero dónde? En el feto. Ya, esto es en el feto. En el feto voy a tener producción de cortisol. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el cortisol en el feto? Maduración pulmonar. ¿Ya? Entonces, es importante para la maduración pulmonar. En la mujer no va a ser un efecto, bueno, sí un efecto, pero no es tan bueno, hiperpigmentación. Porque en la mujer la CRH va a producir propio melanocortina y esa propio melanocortina va a producir ACTH y hormona estimulante del melanocito. Entonces, mientras más gestaciones tenga la mujer, más pigmentación en la piel tendrá por mayor producción de MSH. Y por último, tenemos esta hormona que es el lactógeno placentario humano que la tenemos detallada acá. Tiene un parecido a la hormona de crecimiento y a la prolastina. O sea, tiene una homología. Esas tres hormonas tienen 100 aminoácidos y la cadena de aminoácidos es similar, es similar. Por lo tanto, la prolastina, perdón, la hormona lactógeno placentario humana o también conocida como somadotrofina coriónica humana tiene un efecto de hormona de crecimiento y ya sabemos qué hace la hormona de crecimiento y tiene efecto de prolastina. ¿Ya? Donde se origina en el sincicio trofoblasto y el estímulo es la hipoglicemia. Ya, al igual que la hormona de crecimiento, ¿no? Es la hipoglicemia. Ahora, ¿cuáles son sus funciones? Lipólisis, libera ácidos grasos libres y es fuente de energía y hace resistencia a la insulina en la madre. ¿Para qué? Para que la madre tenga más glucosa en sangre y esa glucosa pase a través de la placenta al feto. Ya, entonces el feto va a poder usar esa energía de la glucosa que le da la madre. El problema está que algunas mujeres con predisposición van a ser pues diabetes gestacional o van a empeorar su diabetes. Ya, entonces hay factores de riesgo que aumentan ello. Aparte, el otro efecto es que como tiene efecto de hormona prolactina, también va a incrementar el tejido mamario. Y esto de aumentar la resistencia a la insulina es efecto básicamente de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento hacía eso, ¿no? como hemos visto previamente. ¿Cuál es la acción del actógeno placentario? ¿Cuál será? ¿Aumenta la motilidad del músculo liso? No, no tiene que ver. Ese sería el estrógeno, oxitocina. ¿Bloquea la producción láctea? No, más bien hemos dicho que produce leche. ¿Antagonista de la insulina? ¿Antagoniza la insulina? ¿Tiene un efecto que tiene que ver con la insulina? ¿No? Sí, eso sí es. Antagoniza la insulina porque es un contrarregulador. ¿Aumenta la glucosa en sangre? ¿Sí? Puede ser. ¿Aumenta la inmunidad materna? No tiene que ver con eso. ¿Aumenta la entrada de insulina a las células? No. ¿No? Entonces, la respuesta es la C. Antagoniza la insulina. ¿Por qué? Aumentaba la resistencia a la insulina, ¿no? Aumentaba la glucosa en la madre y esa glucosa pasaba al feto. ¿Ya? ¿Qué haría la insulina? La insulina más bien guardaría la glucosa, disminuiría la resistencia, disminuiría la glucosa y no habría glucosa al feto. Por eso es algo que antagoniza la insulina. Muy bien, cambiamos de los ejes, ya nos vamos a otro sitio, ¿no? Estamos viendo ahora el páncreas. El páncreas tiene su parte de endocrina y su exocrina. La exocrina la vamos a ver en gastro ahorita, ¿no? La endocrina. Tenemos acá las células alfa en rojo en la periferia de los islotes del páncreas, ¿no? Esas que células son las células alfa y producen glucagón, ¿no? Ahí se produce glucagón. Luego tenemos las células beta en mayor cantidad y hacia el centro, ¿no? Esas células beta que producen insulina. Y luego por ahí dispersas en menor cantidad tenemos las células delta que producen somatostatina, ¿ya? Hay más células, hay más sustancias como el polipestio pancreático, por ejemplo, que no tienen un efecto muy bien establecido. Esas tres células son las más importantes y de ellas vamos a estudiar básicamente a las células alfa y beta que producen glucagón e insulina respectivamente. Veamos la insulina. ¿Cuál es el regulador de la insulina? La glucosa en plasma, ¿no? Sube la glucosa en plasma, entonces en las células beta se produce insulina y la insulina va a hacer dos efectos básicamente, uno en adipocito y músculo y otro en hígado. En adipocito y músculo ¿qué hace? Aumenta la recaptación de glucosa, entonces abre los canales de glucosa, ¿qué canal? El glu4, el glu4 se expresa, la glucosa entra a los tejidos, músculo y tejido adiposo. Y en el hígado ¿qué va a pasar? En el hígado va a cesar la producción de glucosa, o sea, inhibo la glucogenolisis, es más, recapto la glucosa ahí para que se produzca glucógeno, guardo glucosa. Entonces, al final la glucosa en sangre disminuye, ese es el efecto neto de nuestra insulina. Ahí está su receptor, ya lo hemos estudiado, es un receptor dimérico, hemos dicho, ¿no? Que cuando viene la insulina se une el dímero y tenemos efecto de la tirosinquinasa que fosforila aumentando el transporte de glucosa, el transportador sale a la membrana en músculo y tejido adiposo, es el GLUT4, aumenta la síntesis de proteína, aumenta la síntesis de grasa, aumenta la síntesis de glucosa, ¿cuál es la síntesis de glucosa? La glucógeno, síntesis, formación de glucógeno, ¿no? Y también tiene que ver con expresión de diversos genes y el crecimiento. En forma general, entonces, la insulina está guardando todo, guarda glucosa, guarda proteínas y guarda grasa, inhibiendo sobre todo la lipólisis, ¿no? Vamos a inhibir la lipólisis. Eso puede pasar. Este es importante. ¿Cómo es que yo produzco insulina? Hay varios mecanismos, pero este es el más importante, el de la glucosa, pues, ¿no? Esta es nuestra célula beta, la célula beta, ¿no? que cuando se despolariza, una célula cuando se despolariza, va a tener el potencial positivo, ¿no? Ese potencial positivo, ¿qué va a hacer? Abrir canales de calcio, voltaje dependientes. Entonces, la célula beta se despolariza, ingresa calcio, hace que salga más calcio del retículo endoplasmático y el aumento de calcio hace que se secreten las vesículas que tienen insulina preformada, ¿ya? Entonces, ¿qué hace que se libere la insulina? La despolarización. Ahora vamos a ver qué es lo que despolariza, ¿no? ¿Quién está manteniendo el reposo en esta célula? El canal de potasio. Como en todas las células, ¿no? El potasio está saliendo y mantiene el reposo, ¿ya? Sin embargo, acá viene la glucosa. La glucosa ingresa, pero va a ingresar a la célula beta siempre y cuando haya mucha glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque acá hay un glute especial, es el glute 2, es un glute que es glucosensor. Si hay una glucosa, no le hace caso, no le deja pasar. Si hay dos, tampoco. Para que pase la glucosa tiene que haber varias glucosas, debe haber 100. Entonces, por efecto de presión, recién pasa la glucosa. Si no, no va a pasar. Entonces, mucha glucosa en sangre hace que recién pase la glucosa, ¿no? Gracias al glute 2. ¿Y qué hace la glucosa en esta célula? Lo que hacen todas las células. ¿Qué hace la glucosa en las células? Producir energía, producir ATP. La cosa es que el aumento de ATP, ¿qué hace? cierra el canal de potasio. Y el potasio, ¿qué hacía? Mantenía polarizada a la membrana, ¿no es cierto? Pero al cerrar el canal de potasio, hay cargas positivas que se quedan en el interior y eso va a ser el estímulo para despolarizar. Entonces, ahí estoy despolarizando mi membrana. Entonces, ¿quién despolariza la membrana en conclusión? La entrada de glucosa. ¿Y cuándo entra la glucosa? Solo cuando hay mucha glucosa, no cuando haya poca. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo de liberación de insulina. La insulina es una hormona asociada a abundancia de energía entre sus funciones de estaca. ¿Facilita la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo? No, porque hemos visto que inhibe la lipólisis más bien, ¿no? Facilita la liberación más bien, hace construcción de grasa, la guarda. No es. ¿Estimula el catabolismo proteico? No, porque habíamos dicho más bien que estimula la síntesis de proteínas. No, no es. ¿Facilita la entrada de aminoácidos y glucosa al músculo esquelético? Les dije de glucosa, también de aminoácidos. ¿Por qué? Pues porque hace síntesis de proteínas. Entonces, tiene que facilitar el ingreso de ácidos grasos, de aminoácidos y de glucosa para guardarlos. ¿No? Eso sí. ¿Es una glucoproteína? No, recuerden que es una cadena de aminoácidos, la cadena A y B, nada más. Bueno, y hay un péstido C en la preinsulina, ¿no? Pero cuando ya es insulina libre, solo son péptidos, ¿no? Aminoácidos. Entonces, no es una glucoproteína. No, no es. ¿Estimula la glucogenolisis y la gluconeogénesis? No, al contrario. ¿No? Inhibe eso. Entonces, la respuesta es la que habíamos dicho previamente. Facilita la entrada de aminoácidos y glucosa en el músculo esquelético. ¿Glucagón? ¿Ya?